Venga, otra cosita de este tema. Lengua oral y lengua escrita. ¿Qué diferencia hay? Sí. Pero tú no escribes igual que hablas. ¿O sí? Bueno. Aquí distinguen, por ejemplo, en que la lengua oral es simultánea. Puede haber dos personas hablando a la lengua. Sin embargo, la lengua escrita no. Es un escrito y lo lee. No puede leer dos cosas a la vez. ¿O sí? No, ¿no? Gestualidad. Esto se ha puesto muy de moda ahora. De los psicólogos que dicen que en la comunicación, el 90% de la comunicación es gestual. Por aquí. ¿Vale? No, no, no. O sea, yo no puedo explicar ecuaciones gestualmente. Que se vayan olvidando. Nada. Que no mientan. Que no mientan. Que no mientan. Eso ni siquiera la persona se nota. Tú. Tú lo notarás. Tú por ahí. Ahí. Eso es mentira. Pero se ha puesto de moda. Ya está. Ha puesto de... Es como un meme. Pues... La tierra es plana. Pues todo el mundo se lo creía. Pues la tierra era plana. Sí, no. Ya te digo. Que si tú lo dices, todo el mundo te va a dar la razón. Igual cuando decían que la tiran a plana. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y todo el mundo se lo cree. Pero no es verdad. Otra cosa es que influye. Otra cosa es que sea el 90%, el 60%. Anda ya. 55. Las palabras solo son el 7% de la comunicación. Dice que la voz es el 38% y los gestos el 55%. En fin. Entonación. ¿Cómo entono yo? Claro. En el texto escrito la única forma de señalar la entonación es por la interrogación. Exclamaciones y exclamaciones. ¿Vale? La pronunciación. ¿Cómo imitas tú a un ruso en un texto escrito? Puedes hacer un intento. Cambiando algunas letras. O a un andaluz. Puedes cambiar la... Como yo, que ese sea. Puedes cambiar la S por la C. Pero nunca vas a llegar a tener... Lo mismo. Y el lenguaje oral es más impreciso. No es tan preciso como el otro. ¿Vale? Venga, otra cosita más. Y el lenguaje oral es más impreciso. Por eso lo miramos.